Un joven alzó la voz cansado de problemas Perdió la paciencia, se colgó un rifle en el hombro Agarró su pistola y repartió pecheras Y es que por inteligencia siempre ha mantenido bien fría la cabeza Pero no es que se ha dejado y aquí valedor les puso la muestra Mi vida no ha sido fácil, siempre batallando al oro la vida De lo malo que me ha dado pues voy aprendiendo, los hombres no chillan Y de lo bueno disfruto, siempre me verán portando una sonrisa Pero lo que me distingue es mi sangre de calor, orgullo de familia Alegre de corazón, bravo por herencia, la familia es grande Sé bien que a mi general le gusta la batalla, aquí estoy pa' atorarle No más que me dé la orden y un caro presente listo pa' accionarse Los que me conocen saben que no es mi costumbre permitir errores Y la pruebada que cargo ya están bien conscientes del riesgo que corren Ando buscando problemas pero hoy está el día a faltar el respeto Y eso yo no lo tolero, pues allá en la noria no enseñaron eso Al destapar la cerveza me viene el recuerdo de algunos ausentes También me llena de gusto saber que las cosas ya son diferentes Ahora ya estamos completos, los que ayer no estaban aquí están presentes Y de aquí para adelante se viene lo bueno, ya lo dijo el jefe Por Sonora y por Jalisco ha quedado huella de algunas hazañas También allá por la sierra cuidamos el rancho cuando ellos no estaban Ahora se encuentran de vuelta, los que a la familia le hacían tanta falta